¡Ahora se viene Marco Aldair Rodríguez! ¡Aldair! ¡Aldair! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Alianza Lima! ¡Gooooool! ¡El arranque de Marco Aldair Rodríguez! ¡Embistió el toro en el área! ¡Se metió con todo Marco Aldair Rodríguez! ¡Sacó el centro y el gol desde el chaval! ¡El chaval Benavente! ¡Todo lo hizo bien Marco Aldair Rodríguez! ¡Para que llegue Benavente! ¡Ya va a estallar Matute! ¡El chaval Benavente! ¡Para que Alianza gane el partido! ¡Arriba Alianza 2! ¡Vallejo 0 gol! ¡Apuesta total! ¡Para ganar! ¡Hay que creer! ¡Parecía que Asco se iba a resolver de nuevo el problema! ¡Parecía! ¡Pero llegó hasta el final con fue! ¡Pelió hasta el último! ¡Aldair se quedó solo! ¡Y esta vez sí lo hizo bien! ¡Porque hemos visto varias en este partido! ¡En donde llegas y no haces el último pase bien! ¡Aquiel hizo muy bien Aldair! ¡Vio a Benavente al otro lado! ¡Se la puso! ¡Benavente no hizo más que poner su manía! ¡No hacía falta más! ¡Simplemente que le choque la pelota! ¡Fue gol de Alianza! ¡Terminando el primer tiempo! ¡Que había sido muy parejo! ¡Alianza resolvió! ¡Terminando el segundo tiempo! ¡Ha sido durísimo! ¡Alianza ha vuelto a resolver! ¡Aquí se metía con todo! ¡Tanque! ¡Abdiel Arroyo! ¡Analú! Canal exclusivo de Movistar TV